Un solo partido, ¿no? Y este es el descuento de Alianza, el penal de la bandeira, es falta lo que se le comete, el foul que se le comete a Aldair, Arley Rodríguez. Mañana Alianza está llegando a Lima a las 10 de la mañana, ¿algo tendrán que decir, pues, no? ¿Querrán decir algo? ¿Tendrán que decir algo? Porque a veces cuando se dan estos resultados, los hombres no quieren decir algo. No, pero me imagino que tendrán que decir algo Bustos, ¿no? Sí, no, definitivamente van a hablar. Yo creo que, bueno, Barcos es un jugador con experiencia, es un jugador de jerarquía, ¿no es cierto? Que siempre él no se esconde ante la adversidad, habla cuando es su momento, cuando hace los goles, habla y cuando le toca hablar en un momento difícil, también lo ha hecho. Mañana Alianza llega a 10 de la mañana a Prox, a Lima, y sí, seguramente, no dudo. 10 de la mañana. Siempre ha terminado dando la cara. Exacto. En un momento complicado. Muy bien, a ver.